¿Qué es la Florida Central? Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido ese desarrollo, abrir esa brecha, esta carretera aquí en la Florida Central. Creo que van ya tres años, ¿no? Ya casi, casi estamos al borde. Pues mira, ha sido algo, no ha sido fácil, definitivamente es algo, pues, como tú dices, de los primeros que entramos. Habían otras compañías que trabajaban en productos puertorriqueños, pero no se enfocaban en los productos puertorriqueños. No ha sido fácil, pero nada, la verdad que con tanto puertorriqueño llegando aquí, pues, obviamente hay que satisfacer toda esa gente que está llegando y, pues, quiere ese gustito que se daba allá en Puerto Rico, pues, lo quiere tener aquí. Muy bien. ¿Y cómo tú has visto ese crecimiento en estos pasados tres años, por ejemplo? Te puedo decir por las ventas aquí que el crecimiento ha sido bastante, como casi de un 50, 60%, casi mensual. Desde el punto de vista de ustedes de empresario, en términos de permiso, en términos de trato, en términos de hacer negocio, ¿cuán fácil o cuán sencillo se ha hecho tu experiencia? O sea, es bien organizado. O sea, todo es bastante fácil, pero te tienes que organizar y tienes que tener muchas ganas de trabajar y de prosperar y de echar para adelante. O sea, si quieres venir a hacer algo, tienes que venir con esa intención y seguro de lo que quieres hacer. No puedes venir en el limbo, ah, yo quiero montar una distribución, déjame ver cómo me vas. No, tienes que venir ya con un plan y un plan de ataque. Que ellos vean que estás estructurado, que estás preparado, que no es un invento, que no es un deseo, sino que hay algo que es viable. Y entonces, si eso se presenta, la cosa corre. Sí, sí, sí. En cuanto a los permisos, es algo bastante cómodo, muy complicado. Exigen demasiado. A veces se les va la mano con las exigencias. Pero bueno, yo creo que eso, en parte, es bueno y mantiene una cierta organización. Empezamos dos vendedores, un entregador y yo. Es a rayo, una oferta de cuatro personas. De cuatro, y yo, y todo el mundo haciendo de todo, desde barriendo y mapeando hasta haciendo cheques, despachando órdenes y entregando. Y ahora mismo somos, son tres vendedores, cuatro entregadores, un gerente de ventas y yo. O sea, que hemos crecido en cuanto a productos, empezamos tal vez con como 50 productos y estamos ya casi llegando a los 600. Pero realmente la cosa en Puerto Rico está tan mala que no se puede echar hacia adelante, no se puede prosperar y tenemos que agarrar nuestras maletas e irnos. Les voy a presentar a continuación una serie de casos de personas que llegaron a Puerto Rico, que no son puertorriqueños, y encontraron en estos alegados tiempos de crisis la oportunidad de echar hacia adelante. Vamos a conocer sus historias. Yo tengo un negocio de diseño gráfico, ¿verdad? Y el negocio se puso un poco lento. Y visualizamos un negocio de comida local venezolana, pero con el concepto saludable. Inicialmente empezamos con un carrito bien chiquito, 8x4, ¿verdad? Donde de verdad teníamos que hacer magia para poder trabajar la variedad de productos. Tenemos más de 26 rellenos de arepa, ¿verdad? Y bueno, creímos en nosotros como lo dijimos inicialmente. Y bueno, aquí están los resultados. Ahora tenemos un futuro de verdad de 8x20 pies con buenas facilidades para ofrecer un buen producto y servicio como lo hemos estado haciendo desde que empezamos. Yo le diría a cualquier persona que se puede, que todo está en uno, crearse metas y llegar. Me siento en Puerto Rico súper bien, es mi segunda casa. Me siento como en casa, en Venezuela. Bueno, hace 11 años surgió la oportunidad de entrar en ese espacio y lo cogí. El éxito del negocio es siempre hay que estar trabajando y la consistencia. Yo le diría a la gente, a seguir lo más que ellos puedan. Hay veces que tiene que chupar el malo, pero es bueno, hay que ir pa'lante. Yo creo que el secreto de mi success y otras personas, es un montón de trabajo, 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 un montón de dinero. Si trabajas un poco más, vas a tener un poco más dinero, pero solo hay que estar en un lugar. Porque siempre se va a trabajar en un circuento. Entonces, quizás hay que tener un momento en el momento, pero eventualmente tendremos un momento en el momento, todos los días. ¿Por Puerto Rico? Pero no todos eran extranjeros. También nos encontramos con puertorriqueños que han decidido emprender pese a la situación. El Coffee Spot es una casa de café, un coffee shop, donde usted puede encontrar una gran variedad de cafés, tanto fríos como calientes. Y muchos complementos como comidas, desayunos y pastas y lasañas también. El coffee surge por la necesidad de un trabajo. A mí me despiden de la empresa en la que yo trabajaba y tenía que pagar los vidas, tenía que seguir adelante, mantener mi familia. Y eso me motiva a buscar entonces un plan de trabajo. Y junto con mi socio, Edgar Ríos, decidimos montar esta empresa hace cuatro años. Se puede. Yo soy un ejemplo que en un momento dado estaba en esa situación. Yo sentía que posiblemente o tenía que irme del país o, pues, desesperanzado por la economía, pero tuve, creí en mí y creí que lo podía hacer y lo hice. La voz es exitosa, yo entiendo, por su receta especial. Nosotros creamos nuestros propios blends y hemos hecho diferente el producto del azaí en Puerto Rico. Bueno, nosotros nos dedicamos a crear la fruta como una comida. Y lo combinamos con el estilo de vida saludable, que es el deporte extremo, mayormente el surfing, el tríalo. Todo eso, pues, nosotros básicamente lo que creamos es una comida y un estilo de vida saludable. Es todo cuestión de tener paciencia y echarles ganas a trabajar y hacerlo todo aquí en Puerto Rico. No buscar cosas que no apoyen, sino apoyar lo local para entonces poder de ahí desarrollar una economía más saludable.